Hola bonica y bonicos, como ya mismo es la navidad, he hecho una estrella de navidad que es bien grande para que la puedas colocar en el árbol de navidad ¿Ves? que le he puesto esto para que se te enganche en el árbol de navidad o para ponerlo en la puerta de tu casa, en la entrada o donde tú quieras para adornar la navidad ¡Pues comenzamos! Voy a utilizar estas tres telas que tengo en mi tienda online Voy a necesitar una regla de 15x15 o que te hagas tú un molde de 15x15 o directamente que cortes cuadrados de 15x15 porque si tú tienes una base de corte y un cúter pues directamente te puedes cortar los cuadraditos de 15x15 yo los voy a dibujar así y voy a dibujar 6 en cada tela así, lo colocas así en la parte del revés y simplemente como la regla es de 15x15 pues solamente tienes que hacer así y dibujar 6 y ahora hacemos 6 de aquí y 6 de aquí ya he dibujado todo 6, 6 y 6 y ahora toca recortarlo por el propio dibujo por la propia línea ya tengo recortadas todas las piezas ya te he dicho que son 15x15 y entonces vamos a colocar una así y otra encarada le voy a colocar alfileres para que se sostengan y vamos a marcar aquí una parte para no coser porque va a ser por donde le damos la vuelta 4, 4 y medio y entonces vamos a coser por aquí para adelante y para atrás por aquí por aquí por aquí por aquí hasta el final para adelante y para atrás y siempre al mismo margen de costura porque tenemos que procurar que todos los cuadrados salgan exactamente iguales eso lo vamos a hacer con todos los voy a ir preparando primero los claritos los unimos así encarados derecho con derecho luego estos también y así todo ya he cosido todos los cuadrados y ahora le vamos a quitar los hilillos le vamos a quitar la esquinilla así pero sin romper la costura y le voy a dar la vuelta por aquí con un palillo sacas todas las esquinas bien sacadas si no están del todo bien sacadas con un alfiler y con cuidado de no romper la tela hace así y acabas de sacarlo ahora le vamos a dar la vuelta a todo cortándole las esquinas y sacando muy bien las esquinas cuando ya tengo todas dadas la vuelta pues con el palillo voy a intentar que la costura quede muy estirada así con el palillo con lo que tú tengas que esto quede muy estirado mucho mucho y la parte de aquí por donde va a coser también y con el rodillo o con una plancha le vamos a dar así para que se quede plano cada parte de esta si prefieres la plancha por la plancha y así voy a hacer con todas que es estirar por un lado estirar la costura estirarla así esto es para que se nos quede muy cuadrada muy cuadradita y no se nos quede tela así un poco metida dentro de la costura ¿vale? así estira por aquí por aquí y ahora ya hacemos así así vamos a hacer con todas y cuando las tengamos todas así pues le vamos a pasar un pespunte por aquí por el filito muy filito y así ya se queda el hueco cerrado ya he cosido todos los filitos y ahora vamos a plancharlo para darle la forma primero lo vamos a planchar así de esquina a esquina una vez que ya tenemos esta línea aquí pues esta parte de aquí nos la vamos a llevar a la línea y dejando el pico aquí muy bien pues vamos a planchar esta línea así y esta parte de aquí vamos a hacerlo así esto es lo que vamos a hacer con todo para que esta parte se me sujete si ves tú que no se queda para allá pues le ponemos una pinza y así va cogiendo la forma una aquí que estén pegaditas que estén una junto a la otra la línea esta de aquí vale esta se ha quedado bien pues así hacemos con todas ahora vamos a utilizar el pegamento textil vamos a pegar solamente esta pieza esta no vamos a pegar solamente la de la derecha la de la izquierda no solamente la de la derecha vamos a empezar con los primeros que hicimos que era este tenemos esta parte pegada y esta parte no y ahora esta parte la vamos a poner así para que forme ya la esquina y esta parte pues la vamos a planchar para que se nos quede con esa forma esa parte y ya esta parte también vale pues así hacemos con todas habíamos pegado esta habíamos colocado esta aquí habíamos pegado esta es la que está pegada que no me líe lo notas esta está pegada ahora hacemos así esta parte está pegada pues es esta la que se viene aquí y forma la esquina de la estrella así y ya de paso le damos a esta también así pues vamos a ir haciendo esto con todas tenemos que ponerlos todos como este que es que teníamos esto doblado aquí pegado este lo tenemos así y este así y ahora tenemos que unir esta esquinita con esta esquinita doblándolo así esta esquina con esta esquina así pues vamos ahora a componerlo tenemos aquí la marrón la abrimos así un poquito para meter esta parte de aquí de atrás y esta parte de atrás la vamos a poner en el centro aquí tenemos la línea del centro pues aquí en el centro que esta esquina esté mirando allí al centro pero allá como esto se queda aquí dentro ¿ves? esta va para acá y esta va para acá y la tapa y esta estaba aquí y hace así y ya tenemos una y otra así ahora va la marrón la negra perdón y esta tiene que cerrarse así y esta queda aquí dentro ¿vale? si ves que no te cierra es que tienes que llevártela un poquito más para allá para que tenga holgura y pueda cerrar y ya hace así ya tenemos otra y ahora repetimos con la marrón tenemos aquí la marrón no marrón cualquiera esta marrón y hacemos lo mismo abrimos aquí y le metemos esta parte de aquí y hacemos así y cerramos y ponemos esta así encima ¿ves? luego ya lo vamos ajustando ahora lo estamos poniendo un poquito ahora va la blanca eso por la blanca hacemos lo mismo la metemos aquí dentro esta la colocamos para acá y para acá ahora viene la oscura abrimos aquí metemos esto aquí dentro cerramos aquí y para afuera y después de la oscura la marrón otra vez la marrón la metemos aquí dentro cerramos aquí y para acá y después de la marrón viene la blanquita ahora ya lo repartiremos que está muy apretado ¿vale? y esta parte que la había pegado yo porque me había equivocado está aquí para acá y para acá y como ve no se me cierra ¿por qué? porque lo he apretado aquí mucho vamos a separarlo un poquito y lo vamos a ir poniendo bien aquí está aquí está ahora vamos a componerla mejor vamos a ver vamos a ver aquí aquí vamos a ver aquí vamos a ver aquí vamos a ver aquí aquí Una vez que ya lo he distribuido bien Esto es un tema de paciencia De irlo distribuyendo bien Gracias por ver el video Vamos a darle la vuelta para verlo por atrás Uno va encajado en otro Ahora ya que lo tenemos así Vamos a empezar a pegarlo Porque ya sí que está bien ajustado Por aquí por donde se ve también Como está uno metido dentro de otro ¿Ves? Y ahora vamos a empezar a pegarlo Gracias por ver el video Una vez que ya lo tenemos así Pues podemos ajustar un poquillo más la esquinilla si quieres Echándole Pero aquí hay que tener más cuidado Echarle muy poquito, muy poquito Aquí Puedes plastificarla si quieres También le puedes echar pigamento por aquí Más consolidado Ya tengo la estrella Y ahora le voy a poner aquí una flor Un yoyo Para tapar esta parte de aquí Ya tú si quieres lo dejas así O le pones un botón O le pones esto Yoyo a esto Que ya te lo expliqué en el video anterior Colocamos esto así Boca arriba Esto del revés Y esto lo colocamos así Tenemos que situar la línea Con la bolita esta ¿Ves? Que tiene aquí unas bolitas Pues la línea tiene que ir en la bolita Colocamos esto del revés Colocamos esto de tal manera Que coincida con la bolita ¿Dónde está la bolita? Aquí 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 De la bolita Lo vemos que lo tocamos Y vemos que coincida Si no, pues rectificamos Hasta que coincida Así Bueno, cuando ya está Apretamos Vamos a quitarle un poco de tela Le vamos a dejar entre medio centímetro Y un centímetro Aquí Con un hilo fuertecillo O si no lo pones doble Pues vamos a empezar a coser ¿Ves? Tenemos la bolita aquí Con la línea Y entonces empezamos Uno más para allá Para hacer esta parte Que te la deja marcada Hemos hecho De aquí para afuera Para hacer Como si fuera Así Un pespunte Vamos agarrando de aquí Y hacemos igual Sale por aquí ¿Ve? Y hacemos aquí El segundo Y así Vamos haciendo Y cuando ya ha llegado Haced un punto más Haced un Este más Para que se quede bien enganchado Y sin cortar el hilo Sacamos esto Sacamos esto Y rizamos Para adentro Que se quede Así Para adentro ¿Ves? Así Ya lo repartimos bien Le ponemos Esto en el centro Y ya está Me vengo para acá Para darle aquí Unos puntillos Y que no se suelte El hilo Ni se ponga flojo Así Ya está Y ahora ya Esto Va a ir aquí Así ¿Ok? Para eso Voy a utilizar otra vez El pegamento Ahora vamos a pegar Esto aquí En la flor Y también Le podrías poner aquí Una perla O algún adorno O un botón Intenta que se te quede Centrado Y Vale Pues ya está Ahora lo que queremos Es que lo podamos colgar Al árbol de Navidad Entonces Una de las telas Que nos haya sobrado Doblo por aquí Esta pieza Es que es la que me ha sobrado A mí Me ha sobrado esta tela Pero Esto en tamaño Como tú quieras Si es que simplemente Como una presa Tan grande Para que puedas meter La parte de arriba Del árbol de Navidad Y se te quede esto En la parte de arriba Del árbol Esto Luego hacemos así Y luego hacemos así Vamos a ver si queda bien Así Vale Echamos un poquito por aquí Un poquito por aquí Esta parte Que la tenía sin pegar Ahí ya está Un poquito por aquí Y Ya que me pongo Pego esto Que estaba sin pegar Y un poquito Por aquí Pues ya hemos acabado Una estrella Bien grande Ya ven Con las manos así abiertas Para ponerla En la puerta de la casa O en lo alto Del árbol de Navidad O en una pared O encima de la mesa O como a ti te guste Le hemos puesto esto Para colgarlo así En el árbol de Navidad Que se nos quede Resta O si tú prefieres Colgarlo con Un poquito De De cordoncillo De estos Dorados Pues le ponen Un cordoncillo Para que se quede Sujeto Espero que te haya gustado Y si es así Por favor Dale a me gusta Suscríbete Y pulsa la campanita Para que te salgan Las notificaciones Y otra cosita En los comentarios Dime Que cosas te gustaría Hacer para esta Navidad Antes de la Navidad Claro Para que hagamos Para la Navidad Hasta pronto Hasta pronto